hoy vamos a hacer un bonito maquillaje juntas hoy es un día después de navidad así que vamos a hacer un maquillaje súper sencillito que tú puedas recrear para poder ir a cenar con tus familiares o amigas lo primero que vamos a hacer es hidratar bien nuestra piel que ha pasado muchas horas con el maquillaje puesto porque recuerda cuando estamos en navidad amanecemos con nuestros familiares y la piel sufre un poco así que la hidratación es muy importante voy a estar aplicando lo siguiente será aplicar un contorno de ojos voy a estar tomando este de la marca de neutrógena esto lo puedes conseguir en cualquier farmacia aplicamos una cantidad razonable ahora vamos con las correcciones de las imperfecciones en este caso imperfecciones que yo tengo es las ojeras también tengo una que otra manchita y con el corrector muy parecido a la tonalidad de mi piel voy a estar trabajando este es de la marca de dior es el tono 3 w voy a depositar aquí y aquí y donde yo considere que necesito tapar alguna imperfección y con la beauty blender semi húmeda vamos a pasar a difuminar aprovecho el corrector para corregir el párpado y Para sellar la piel yo voy a estar tomando este polvito de la marca de Original, es el RCN Aim, este es un polvo suelto traslucido, con mi misma Beauty Blender voy a pasar a sellar. Ahora vamos a aplicar contorno o bronzer, este es de la marca de Essica y es el código 420C, con una brocha pequeña vamos a difuminar. Ruborcito de la marca de Bisú. La ceja es algo muy importante que tenemos que realizar, así que yo voy a tomar este pincel de mi juego de DoColor y esta pomada de la marca de Cara Beauty, este es el tono Soft Brow. Y miren como quedaría nuestra ceja. Ahora con el cuarteto de Bisú, este es el tono 05, vamos a estar aplicando esta sombra. Una vez aplicada la sombra vamos a tomar un iluminador o cualquier sombra de brillo y lo vamos a aplicar en esta área. Voy a estar utilizando este delineador de la marca de Bella Forever para hacer el delineado. Ahora vamos a rizar la pestaña y aplicar máscara. Voy a estar rizándola. Un súper consejo es que cuando tú rizas tus pestañas, ni bien termines de rizarla, aplica la máscara, así no se caerá. Máscara de pestañas, el espejito para abajo. Aplicamos máscara en las pestañas inferiores. Y listo. Y para finalizar tomaremos un labial, puedes utilizar un tono muy natural como este de la marca de Italia Deluxe, el tono terracotta. Pongo una brocha para labios. Y listo. Así tenemos un look muy bonito y natural que tú puedes recrear. Nos vemos en nuestro próximo video. Cha, cha.